Hola amigos del internet, sean una vez más bienvenidos a mi canal. Yo soy Leo Anzai, y el día de hoy les traigo un nuevo video donde les hablaré sobre uno de los lugares que formó parte del bosque de Chapultepec, siendo una parada para todos los turistas, pero que hoy en día, ha quedado en el abandono total y que sigue guardando muchos secretos. Así que no se vayan porque esto es la historia Atlantis. El parque acuático Atlantis, 1981-2000, se encontraba en la colonia Bosque de Chapultepec Tercera sección, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Era una de las principales atracciones de Chapultepec en 1980 e incluso este parque marino se volvió un símbolo. La gente del barrio aún conoce por este nombre a toda la tercera sección del bosque, donde también estaba el balneario La Ola, el foro Cricri, los juegos infantiles y un enorme trozo boscoso. En la explanada de la tercera sección, la estatua solitaria de Alfonso Reyes observa ese universo de cemento. Aún queda la estructura cadavérica de las resbaladillas y las guras de animales descoloridos posan como momias entre las bancas del jardín, acompañadas de algunas botellas alcoholizadas. Orígenes. Tras el éxito del primer delfinario del país, construido en la carretera México-Querétaro en 1968, el gobierno federal y la Secretaría de Pesca construyeron uno en Chapultepec. Sin embargo, a finales de los 70 este cerró a causa del mal funcionamiento. Años después reabrió bajo responsabilidad de la iniciativa privada. Trayectoria. Así, en 1981 algunos habitantes del mar se mudaron a Chapultepec. La empresa Convivencia Marítima, Combimar, propiedad de Jorge Angrón, obtuvo una concesión para consolidar una pequeña ciudad acuática en ese terreno frondoso, operaba negocios parecidos en el bosque de San Juan de Aragón, en Reino Aventura, Cici en Acapulco y Selva Mágica en Guadalajara. Atlantis abrió sus puertas a jóvenes y adultos con atracciones nunca antes vistas en la Ciudad de México, como espectáculos con lobos marinos, delfines y aves entrenadas. En una alberca con paredes de cristal que funcionaba como casa y escenario, los delfines Calypso, Chispa y Neptuno enloquecían con trucos a los niños que nunca habían estado cerca del océano. En tanto, Mickey y Tatiana, dos lobos marinos, saltaban aros y equilibraban una pelota en la nariz a cambio de sardinas. Además, los visitantes podían observar 17 acuarios de peces diferentes y en la gruta marina se exhibían esqueletos de delfín y lobo marino, el cráneo de una ballena, así como un cerebro de delfín comparado con el humano. En un teatro algunas cacatúas y papagayos perturbaban a la naturaleza al cambiar sus alas por triciclos. Por esas rutas también rondaba Popeye, un personaje que platicaba y jugaba con los niños. Luego, en 1983 se incorporó Aquacircus, un espectáculo de fuentes donde los chorros iluminados danzaban ágilmente al ritmo de la música. Había escenarios que te daban la idea de que había como una diversidad de animales marítimos, no sólo los que te podías encontrar en la piscina, sino osos polares, pingüinos, igual no sé si eran guras o si en algún momento vi un pingüino por ahí, caminando, pero había ese tipo de escenografías que invitaban a la imaginación y a recrear ambientes marítimos. El esplendor no llegó al nuevo siglo, pese a todos los recursos que se invirtieron en remodelar Atlantis en 1987, a finales de los 90 el lugar ya no era lo que fue en su momento. La gran ciudad náutica terminó por ahogarse, junto con toda la tercera sección. En el 2011, según las autoridades de la CDMX, la empresa Combimar que operaba Atlantis solicitó una concesión para remodelar el parque, pero esta remodelación nunca ocurrió. En el 2015 se dieron a conocer las malas condiciones en que se encontraban los delfines y lobos marinos. En junio del 2015 cinco delfines del parque Atlantis fueron trasladados a parques acuáticos de los estados de Guanajuato y Jalisco. En febrero del 2017 tres lobos marinos fueron llevados a un delfinario en Nuevo Vallarta, Nayarit. Ese mismo año inició un procedimiento administrativo jurídico para recuperar los 30.417 metros cuadrados concesionado a Combimar en la tercera sección, el cual a la fecha no ha concluido. Ante un posible desalojo en el 2017 Atlantis entregó voluntariamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Procepa, el resto de su población oceánica. Tres lobos marinos hembras. A finales de ese año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibió la utilización de animales en espectáculos itinerantes. Ahora en la Ley General de Vida Silvestre se contempla que los mamíferos no pueden usarse con nes comerciales, su captura sólo se justica para investigación. Así, Atlantis se hundió por completo. Desde 2018, los terrenos del antiguo parque acuático Atlantis, que estaban concesionados a una empresa privada, son nuevamente parte de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Animales. Los delfines eran utilizados en terapias para personas con discapacidad, llamada delfinoterapia. Sin embargo, las actividades de la empresa Combimar suspendieron temporalmente. Los animales rescatados gracias al Programa Nacional de Inspección a Delfinario son cinco lobos marinos y tres delfines. En la revisión de las condiciones en que se encontraban se verificó el estado físico y de salud de nueve lobos marinos y nueve delfines albergados en el lugar, luego de lo cual se determinó el aseguramiento precautorio de ocho. Se aseguró un lobo marino de la Patagonia, que se encontraba confinado en un estanque que no cumplía con las dimensiones mínimas para la especie, cuatro lobos marinos californianos y tres delfines nariz de botella, por presentar lesiones cutáneas y oculares. Además se verificó la procedencia legal de cada animal, la calidad del agua, el manejo de residuos, las bitácoras médicas de los animales y el funcionamiento y condiciones de los estanques y albergues. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, si les gustó los invito a que dejen su like y se suscriban. También les recuerdo que se encuentran disponibles todos los videos dedicados a las líneas del metro de la CDMX. Yo soy Leon Zay, hasta la próxima.